¿Qué le ven si maneja un camión? Esa vida es mejor que cualquiera En esta oportunidad darles un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos los transportadores de nuestro municipio de Huachucal Por ese gran trabajo, esa gran labor que día a día tienen con todo el departamento y nuestro municipio De igual manera, ese sacrificio y ese esfuerzo para llevar el sustento a cada uno de sus hogares Y mantener la economía de todo nuestro país En esta fecha y darles este gran homenaje por ser el homenaje al transportador huachucalense Darles un fuerte abrazo y un cordial saludo y que sigan adelante Sigan apoyando nuestro transporte para que así sobresalir día tras día Un abrazo muy fuerte, muchas gracias Buenas tardes, Luis Armando Montenegro Aguirre Ya son tantos años que ya ni me acuerdo Pero más o menos Más o menos son unos Unos 45 años Sí, de que inicié Porque nuestra vida antes era muy diferente a la de ahora de los choferes nuevos que hay, los compañeros Debido a que ya el transporte se ha mejorado en unidades, se ha mejorado en carreteras, en cargues, descargues Esa situación ha cambiado bastante Porque anteriormente nosotros, cuando yo inicié, pues yo inicié, como se dice, de ayudante Porque nadie inicia aquí, a escuelas, lógicamente que la mejor escuela es la de la experiencia Aprender nosotros a manejar era un misterio Nosotros aprendimos a manejar de poquito a poquito Nos soltaban primero el volante Pero lo más que se empezó esta situación era de limpieza No solamente el manejo Primero a limpiar Ayudar a cargar y a descargar el camión Y de ahí, bueno, ya le empezaban a soltar a uno el volante, como se dice Ya a manejar en lo plano Y de ahí ya empieza uno a manejar un poquito más A que le vaya soltando el compañero, el chofer propio, pues como se dice El camión completo, ¿no? Porque duro, duro es Fue pues la época nuestra, ¿no? Con tantos compañeros que yo he tenido Eso es duro la situación El que me enseñó Mi hermano, Guillermo Sí, él es el maestro El que me enseñó Y aprendimos pues también mecánica En el mismo vehículo Porque se dañaba cualquier cosa De carburador A desmontar una llanta A parcharla en la carretera Porque anteriormente no teníamos los monteros Y ahora Y ahora ya hay hasta modernos Con buenas herramientas Anteriormente era un pedazo de De hoja de resorte Que le llamamos nosotros Y la maceta Y con eso Desmontábamos la llanta Parchábamos Y volvíamos a ponerla Y a montarla otra vez En el camión Bueno, lo más duro es eso Y fue pues en nuestra época ¿No? La de El trabajo que era en ese tiempo Nosotros primero teníamos que alistar el carro Limpiarlo Lavar Y hacerle cualquier cosa De mecánica también ya Y la cuestión de Descargar y cargar Nosotros no podíamos dormir mucho Estábamos pendientes El que dormía era El que manejaba Es que la carretera Es que la carretera también era Muy, muy Agrestes En ese momento Esta labor tiene que tener Uno Como le dijera Que le guste ¿No? ¿Por qué no escoger Y decir yo Me voy a hacer chofer? Bueno, ahora ya se lo hacen Porque Ya medio Aprenden en un carro pequeño Y ya les dan El pase O la licencia de conducir Anteriormente teníamos que sudar la camiseta Para conseguir eso Para que nos enseñen a manejar Y la enseñanza de antes No era como la de Ahora, ahora Se sube usted en un carro El que va El instructor Como decimos Dicen ahora ¿No? El instructor Se sube Prenda Haga esto y baila Váyase No es más Yo he mirado en las escuelas Esos detalles Pero no le van a enseñar A uno Mecánica Le van a enseñar A conocer Que es lo primordial Conocer La vía Porque un chofer puede Manejar Pero no conducir Conducir es otra cosa Es conocer La vía Y conocer los reglamentos De tránsito Conocer Todas esas 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 Señalización Todas esas cosas Son lo que Lo que vale la pena Para uno Ser conductor Por eso Decimos nosotros La experiencia Entonces nosotros Primero Aprendimos a limpiar Después Ya a medio Aprendimos a manejar De a poco De a poco Hasta que ya Nos El mismo El compañero O dueño Del vehículo O el que estaba Con nosotros Nos soltaba Para que manejemos Pero Pero con él ahí Con él Del lado derecho Nosotros cogidos El volante Ya manejando El camión Nunca nos mandaban Solos Ya después Cuando ya Él mismo Nos soltaba El carro Por él Que decía Bueno Dale Arrancar en la puesta Con cosas Con la carga Completa Del vehículo Eso Ahora Lógicamente Que hay cargos Más modernos Ya Ahora Ya 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 vino La La tractomula Automática Es más 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 Mira Tengo Conocimiento De un Señor Que le decíamos El judío Algo así Era No me acuerdo De los judíos Algo así Era que le decíamos Él se chumaba En mi bien pasto Es de aquí Fue de aquí Porque ya murió Y Él se chumaba Y Gritaba Y le jodían Que De dónde Guachucala Tío Que hay fue tal Es bueno Y así Chumadito Entonces Por ahí Se inició La cuestión De dejar De Guachucala Antioquia Otra es Otra es De que Guachucala Antioquia Se lo decía Así Por la vida La vida camionera Aquí la gente La mayoría De compañeros Adquirieron Sus vehículos Fue Una cuestión De motoristas En gran En gran En gran En gran En gran Número El trabajo Que se tenía Antes Aquí Casi la mayoría Eran Eran Choferes Un consejo A todos Precaución Al momento De Tomar su vehículo De De Prender La nave Como decimos Nosotros Tener Lo que Más Se puede Decir Es la Precaución A todo En todo Momento Ser Precavido Vale por dos Dicen Entonces La persona Que Que coge Un carro No solamente Un carro De carga Cualquier vehículo Somos Choferes Pero hay que Saber conducir Hay que Tener La precaución De todo Al momento De que uno Da la vuelta Al vehículo Es no solamente Darse la vuelta De lujo Que dice No Va Mirando Y va Expresionando De refilón Como dice uno Pero va Expresionando Que esté bien Las llantas Que esté bien Todo Y ver Que no haya Obstáculos Adelante Porque uno Pierde Visibilidad Al momento De subirse Y una moto Se para al frente Arranca Y hasta Con el golpe En sí Bueno La virgencita Del perfecto Socorro Es la patrona De Huachucali Y la patrona De los choferes Siempre nos hemos Encomendado A ella Y ella Es la que nos guía En nuestro camino Le pedimos Con fervor Siempre Que uno Se sube Al vehículo O a un viaje Se va Simplemente Virgen Del perfecto Socorro Llévanos con bien Y tráenos De regreso A ustedes Y les agradezco Que hayan Me hayan tenido En cuenta Para esta entrevista Muchas gracias Dios los pague Y la virgen Los bendiga Buenas tardes Mi nombre es Fernando Cuastumal Le presento Al gremio camionero De la nueva generación ¿A los cuantos años Empezaste con esta profesión? Más o menos Como cuando tenía Unos 16 años Ya mi papá Ya me ¿Qué? 14 años Cuando mi papá Me empezó a soltar Los carros ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo fue Esa situación? No Pues tocaba Irlo a acompañar De viaje Y de ahí Él nos Nos inculcó Nos ayudó Nos enseñó Y de ahí pues Cada día Mejorando la técnica ¿Qué es lo más bonito Para cantarle a Colombia? Pues lo más bonito De ser camionero Es El día que uno Llega a la casa Que los papá Mi mamá Mi hermana Mi sobrina La espera de ellas Es muy bonita ¿Lo más complicado? Dejarlos El momento De que toca irse Uno de viaje Y dejarlos Y tener que uno Despegarse Ajá ¿Quisieras Decirle A todos los camioneros Que en este momento Están recorriendo Los caminos de Colombia ¿Qué les quisieras decir? No pues Queda solo decirles Que se cuiden mucho Tanto por ellos Y por la familia Por sus hijos Esposas Y amigos Y seguir trabajando En esta labor Como camioneros ¿Para ustedes ¿Qué representa la gente? Pues la Virgen Santísima Es todo para nosotros Le cuento En ellos En ella está confiado Nuestras vidas Nuestro trabajo Nuestros carros Entonces Ella es todo Estamos averiguando Con los coferes Que si saben la historia De donde aparece En Huachucal, Antioquia ¿Te la sabes? No Ahí si le toca Con los veteranos Sí Con los veteranos Ellos Claro Eso es En todas partes Uno se presenta Y ¿De donde es? De Huachucal, Antioquia Eso sí Normal A ustedes Muchas gracias Arturo Termal Buenos días Yo me fui De la edad de Siete años Llegué Donde el finado Manuel Pastaz Como ayudante De taller Ahí aprendí A conocer Fierros Tornillos Y de ahí Me llevaron De ayudante Don Miguel Gordón De aquí De Huachucal Finado Que en paz descanse Él me llevó De ayudante De ahí Mi finado Tío Omar Paredes Y anduvimos Por la costa Trabajando Y De la edad De nueve años Ajá Achar Ajá Los primeros Zapatos Que me dio Fue el finado Carlos Moreno Profesor Fallecido También Que me Él me hizo Hacer la primera Comunión Me acuerdo Tanto Y Y así De ahí Venimos En camiones En un 1700 En un 1700 Azul El de Don Miguel Gordón Anduvimos Y en un 190 Andábamos juntos Con Don Celso Revelo También fallecido Ahorita con Cobi En Ipiales Andábamos por ahí En la carretera Y Muchachos Oiga Y Me acuerdo Tanto El Fagustino Reina Que ese Yo creo Que vive En Pasto Ajá Y así De esa De eso Somos Con el Pacho Morán El finado Franco Franco Paredes El otro El otro Le decíamos Ay Ni me acuerdo Yo El El apodo Era bien Orgulloso Y amigos Con eso Éramos De esa época Hoy en mi vida Tengo 60 años Toda mi vida He andado De camionero Ahora si Me aplacaron Aquí Como me ve Me aplacaron Les consejo A los amigos Que algunos Me echarán la culpa Otros de pronto No me echen la culpa No debo nada Me aplacó la ley Por una cosa Que yo No la cometí Y nadie Me tiene que Fijar con el dedo Si la cometió Lo más duro En la vida No nada Uno vive Es de emociones Lo más duro Es su familia Botada Y toda la vida Por hacer algo Y llegar con algo A la casa Esa es la meta De uno Y lo más duro Es Que le digo yo La La delincuencia Que a toda hora Dicen Lo atracaron O a veces Los derrumbos Nos pasa de todos Los paros Camioneros Que a veces Nos para la gente Porque el paro Camionero Siempre se da En todo Es a buscar Al camionero La luz No pagan Vamos a buscar Al camionero No pagan el agua Al camionero Y en la costa En todo lado Es así Gratos recuerdos Gratos recuerdos Que le digo yo Gratos recuerdos No Llegar a alguna parte A bañarse De pronto Y como decía El disco De antes El camionero Que esto Que este otro Y a pesar De que es mentira A veces quisiera Tener una demanda Yo esa canción Porque todo es sufrimiento Y los gratos recuerdos Es lavar su ropa Porque uno aprende A todo En el camino A encontrarse Con los compañeros Esa es nuestra vida Lo máximo Porque todo el año Es pensando Uno Va a ser La fiesta En Huachucal La fiesta En Huachucal Y que va a haber Y ve ahora Esto como nos frenaron Y estamos frenados Pero Dios Virgen Santísima Que no se lleve Más camioneros Porque ahorita Recién Murió un amigo En Ipiales Duele harto Dios quiera ver Que ya nos Virgen Santísima Pedirle a ella Que nos libre De eso Hoy en día Esta vida Los felicito Porque ha cambiado Mucho Tenemos buenas Carreteras Tenemos Todas las garantías No es sino Llevar en la mente Porque todo ha cambiado Y estas vainas Ya no tienen Que ir a rogar Nada por carga Sino que a veces Buscan su carga En el celular Nomás ya les esperan Y ser buenas gentes Quitarse la camisa Y dársela Y ayudar Al otro Eso es lo que más Los aconsejo En la vida Ah yo los querría saludar Y que piensen En la Virgen Santísima Y que se cuiden harto Que se cuiden harto Que no se Para que no les vaya a dar esto Que nos está dando Ya estamos enterrando Varios amigos Con ese Con esta pandemia Yo les agradezco Tanto a ustedes Y que me tengan Lo que ya les dije A mis compañeros El cambio de mi vida Fue muy brutal Pero tengo Me faltan todavía Veinte meses Para cumplir Esta condena Y ojalá Pueda salir Otros días A servir A trabajar O en algo O hacer algo Por ustedes Camioneros Huachucal Antioquia Sale esa frase Porque Nosotros nos gustaba Tener esos carros Por ejemplo Yo era Uno con el Franco Macarena Y el negrito Porque los carros Más lindos Será en Huachucal Huachucal Antioquia Ese era un orgullo Así señores Ajá Gracias don Arturo Les agradezco A ustedes Jóvenes Por tenernos en cuenta Y saludos A todos los viejos Y no nos acomplejemos Pues tratemos De sobre Llevar esto Porque Que más le hacemos Dios les pague Gracias